¿Qué tal jóvenes de segundo año de secundaria? Sean bienvenidos a nuestra segunda clase de este tercer bimestre. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones culturales que se viven dentro de nuestro país. Sí, vamos a hacer un pequeño viaje por la zona costera, la zona andina y la zona selvática, conociendo cuáles son algunas de las tradiciones que más festejan dentro de estas regiones. Me gustaría comenzar preguntándote si es que conoces de qué región del país provienen tus padres, pero sobre todo, cuáles son las principales tradiciones culturales que ellos practican, y hasta incluso si es que quizás las llegan a practicar dentro de tu propia familia. Y es que cuando nosotros hablamos de una tradición cultural, tenemos en cuenta de que la cultura popular nacional ha pasado prácticamente por un montón de procesos. Así, desde prácticamente lo que se conoce como una matriz costeña criolla, se transformó prácticamente con el pasar de los años hasta adquirir un perfil cada vez más mestizo y cada vez también más urbano. Comencemos entonces hablando por esta región en específico, la tradición cultural costeña. La costa peruana viene a ser la región que llega a concentrar la mayor parte de la población del país. Esta, a su vez, es una franja mayormente desértica que colinda con los Andes. Por lo tanto, es así como los españoles llegaron a establecer ciudades y centros poblados más importantes del Perú dentro de esta determinada región. Es así que podemos decir de que los pueblos costeños son más bien herederos de una vasta tradición cultural que llegó a irse enriqueciendo a través de la llegada de los españoles y también de los africanos. Por lo tanto, podemos decir de que muchas de las manifestaciones que hoy en día forman parte de sus costumbres mantienen vivo este carácter mestizo con también una marcada influencia religiosa. Y entre las tradiciones culturales costeñas más importantes tenemos a las siguientes. En primer lugar, tenemos al tan conocido Festival Internacional de la Vendimbia que se realiza en la ciudad de Ica. Es aquí donde prácticamente se llega a reproducir el corte y también la pisa de la uva en una determinada zona de campiña. Después, como segunda tradición cultural costeña, tenemos a la marinera costeña. Esta viene a ser una danza típica de la región que expresa el cortejo y la galantería tanto del varón hacia la mujer. Y por último, vamos a hablar de lo que viene a ser la procesión del Señor de los Milagros. Muy tradicional que se realice esta fiesta, sobre todo en los meses de octubre. Hablemos entonces ahora acerca de lo que viene a ser la formación de la cultura popular criolla. Y es que cuando nos ponemos a hablar en un poquito de historia, nos remontamos prácticamente hasta la mitad del siglo XX. Fue aquí, durante la primera mitad del siglo XX, en el que la cultura criolla era considerada la expresión pura del pueblo, en contraposición con los gustos culturales que tenía la clase alta, que se identificaba sobre todo en lo que venía a provenir de Europa. Es así, que la cultura criolla se formó prácticamente en los barrios pobres y marginales de Lima, por ejemplo, barrios altos, el RIMAC, entre otros distritos que eran considerados de una clase baja. Es así, que la música que se llegaba a reproducir en estos espacios urbanos conocidos como populares, fue llegando a elevarse, y con el tiempo se convirtió en un estatus de la música nacional. A este género se le conoce como música criolla, el cual englobaba a un gran número de ritmos y estilos, tales como por ejemplo, solían ser el vals, la marinera, la polca, entre otros ritmos que venían a ser con un origen afroperuano. Y es aquí donde destacaron varios grupos de cantautores. Por ejemplo, podemos observar aquí en las siguientes imágenes a quienes fueron el dúo Montes y Manrique. Después podemos observar a Felipe Pinglo, y cómo no recordar a la gran Chabuca Grande. Ahora que hemos conocido un poco acerca de cómo fue esta formación cultural dentro de la costa, pasemos a la siguiente región del país. La tradición cultural andina. El origen de la cultura andina viene a ser prácticamente de un origen ancestral. Recordemos de que los Andes centrales fueron el escenario de grandes civilizaciones prehispánicas. Es aquí donde podemos hablar, por ejemplo, de las culturas Chavín, la cultura Huari, los Paracas, y sobre todo la cultura Incaica. Estas culturas nos han legado los más importantes logros y conocimientos que tienen actualmente los pobladores andinos. Lamentablemente, mediante la posterior conquista hispana y la imposición de una cultura occidental, llegaron a trastocar profundamente en la cultura andina. Es así que llegó a haber un momento, un proceso de mestizaje cultural y de un sincretismo religioso, que con el paso del tiempo llegó a expresarse en las distintas creencias y sobre todo fiestas religiosas en las que conviven ambas tradiciones culturales. Entonces, entre las festividades religiosas más representativas de la región andina, ¿a cuáles tenemos? Vamos a conocer. En primer lugar, tenemos a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Esta se celebra en el mes de febrero en el departamento de Puno, hasta incluso fue llegada a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la propia UNESCO. Esto en el año 2014. Después, tenemos a la fiesta del Señor de Muruguay, que se celebra en mayo en el departamento de Junín. En esta fiesta, se brinde homenaje a la imagen de un Cristo sacrificado, pintado en una roca en el distrito de Acobagua. Ahora que hemos hablado acerca de estas tradiciones culturales, conozcamos un poco cómo es que la cultura andina llegó a influenciar la identidad nacional. Cabe recalcar de que las tradiciones que llegan a formar parte de la cultura andina, se encuentran presentes hoy en día en distintas regiones del Perú. ¿Por qué? Esto, debido al proceso de una migración interna que comenzó a iniciados el siglo pasado. Y es que sí, la gente comenzó a migrar desde las provincias hasta la propia capital, o también a otras zonas del Perú. Entonces, hasta aquí mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante acerca de las tradiciones culturales del Perú. Nos vemos en una siguiente lección.